Se propone lo siguiente. Moción primero, exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la retirada de las medidas contempladas en el proyecto de presupuesto que afectan a la sanidad pública. Segundo, defender el carácter público, universal, gratuito y solidario de nuestro sistema de salud. Tres, que el Ayuntamiento de Fuenlabrada realice todas las actuaciones necesarias para la preservación del servicio público de salud y no se produzca merma alguna en la calidad de sus prestaciones. Que el Ayuntamiento de Fuenlabrada apoye cuantas iniciativas se promuevan por parte de los diferentes colectivos y asociaciones para defender nuestro sistema público de sanidad. Efectivamente, somos responsables. Alguna responsabilidad tenemos que tener. No podemos hacer de pasar, quedarnos con los brazos cruzados, sino ser responsables y ver que cuando el barco se hunde hay que echar mano a donde sea. En la Comunidad de Madrid tenemos el firme compromiso de mantener, mantener el sistema sanitario público y dar garantía a todos los ciudadanos de que puedan acceder a él con gratuidad. Si no afrontamos reformas le puedo decir que es cuando estamos poniendo en riesgo el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, no le tengan tanto miedo, sobre todo a los ciudadanos, no tengan miedo que la Comunidad de Madrid es la única comunidad que tiene por derecho la libre elección de hospital. Quiero recordar a esta ciudad, cuando yo llegué aquí en el año 87, nuestro hospital de referencia, Fundación Jiménez Díaz, actualmente gestionado por Capio, ese ogro. Los ciudadanos lo que quieren, de verdad, cuando acuda a un servicio sanitario lo que busca es la confianza, la atención profesionalizada y no pregunta si la persona que la atiende es funcionario o si tiene un contrato laboral. Madrid queremos implantar este modelo para estimular, además, la motivación de los profesionales. Llevamos muchos años viendo en la Administración cómo se quejan nuestros médicos de atención primaria y nuestros pediatras de una situación de cansancio, de quemazón, del burnout, se le llama el burnout. Yo creo que son herramientas para estimular a nuestros profesionales. Es evidente que las previsiones del Partido Popular sobre los nuevos hospitales y sus costes han fallado. Han planificado mal, por ejemplo, tienen un hospital cerrado en Collado Villalba porque no tienen dinero para abrirlo. No se ha publicado ningún plan detallado sobre qué van a hacer con los seis hospitales cuya gestión quieren privatizar y, sobre todo, con los pacientes y los profesionales de cada uno de ellos. ¿A cuántos profesionales sanitarios les van a tener que ofertar traslados a otros hospitales del SERMAS? Eso por no hablar de las condiciones laborales, claro. Dígame usted una cosa. ¿Qué es lo que le falla a los hospitales públicos? Dígame usted. ¿El problema dónde está? ¿En que gastan mucho? ¿En que el personal no está cualificado, no rinde lo suficiente, no es bueno? ¿En que cuál es el dato, cuál es el parámetro que a ustedes les hace cambiar la gestión de los hospitales? Mi intuición me dice que el experimento no fue para importar un modelo de gestión. No, no. Mi intuición lo que me dice es que el experimento fue para ver qué tal le iban a las entidades adjudicatarias de esos hospitales públicos con gestión privada. Aquello ha dado buenos resultados, la cuenta de resultados es positiva, pues oiga, queremos más. Si yo estoy de acuerdo con lo que usted dice cuando habla de eficientes y eficaces, pero hombre, hagámoslos eficientes y eficaces desde el sistema público, pero ¿por qué no? Pero es más, hay algunas cosillas sin importancia, por ahí, que yo no sé a usted qué le parecen, que es el hecho de intentar implantar un nuevo modelo sanitario sin hablar con el sector sanitario. Bueno, tampoco tiene importancia, ¿no? ¿Para qué vamos a contar con ellos? Una diferencia que es que a usted se le olvida y a usted le encanta sacar la instalación deportiva tal, la perrera municipal. ¿Sabe usted la diferencia que hay entre el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid? Pues se la voy a explicar. El ayuntamiento en esos dos servicios no ha gastado un solo duro, no solamente no ha gastado un solo duro, sino que recibe ingresos por esos servicios. Y usted lo sabe. ¿Sabe la diferencia que tienen ustedes con la Comunidad de Madrid? Que la Comunidad de Madrid va a pagar por utilizar un edificio que es suyo, del señor López, del señor Bautista y mío. Esa es la diferencia, señor Molina. Cuando dice que los pacientes podemos elegir el hospital, también es verdad que hay veces que los pacientes son obligados a ir a otro hospital. Y lo que ocurre, sí, señor, en Fuenlabrada muchos lo derivan a hacerse las pruebas a otros hospitales. No, perdón. Y si no quiere, lo pone en los últimos de la lista. O sea, pasan a ser los últimos de la lista. Claro, se le pone en la lista de demora de ese centro hospitalario. Pero, sí, en ese momento es el último de la fila. Tiene usted razón. Lo que sí es cierto es que ciertas fórmulas y ciertos cambios estructurales, claro que modifican las condiciones de empleabilidad y no de empleabilidad, sino de los puestos de trabajo que se ocupan. Y esos horarios deslizantes, que es una flexibilidad que no lo podemos hacer, no podemos hacer en los hospitales tradicionales. Como no podemos meter a un paciente en un quirófano a las dos y cuarto, porque no, porque los marca la estructura rígida del sistema clásico de gestión, pues aquí sí. Yo creo que a veces se moviliza a la gente, porque hay algunos derechos que todos pensamos como adquiridos inamovibles, la plaza fija, el horario fijo, el sueldo creciente, ¿no? Son cosas que parece que son inamovibles y se pueden mover. Esto es lo que le van a cobrar ahora en estos hospitales, que se van a externalizar. ¿No? Eso es lo que le están diciendo a la población. ¿Para qué? Para crear malestar, crear intranquilidad, sobre todo en nuestros mayores. Van a seguir atendiendo, siendo atendidos por los mismos profesionales de la misma cálida y, desde luego, sin cochar uno. La mención que ha hecho a la referencia de los precios de la consulta, pues posiblemente la información haya venido del señor burgueño, que creo que está harto de declarar que los pacientes tendrían que pagar 30, 40 o 50 euros por consulta y, además, también de anunciar que lo ideal sería que se vendieran acciones de los hospitales, porque, desde luego, no hay ningún informe público que avale que es mucho más eficiente la sanidad privada que la pública. Pero, ¿cuál es la eficacia? ¿Cuál es el problema, señor Molina? Que los hospitales han funcionado mal, entonces es la responsabilidad de su gestión. Y ahora resulta que plantean que hay un déficit, le he entendido, de 2.700 millones. Y usted cree que, en este caso, va a venir una empresa privada que va a jugar ese déficit por esa situación que va a hacer la gestión. Hombre, eso no se lo cree nadie. Mire, lo que ha pasado es lo siguiente. El coste inicial de los ocho célebres hospitales que ustedes estaban planteando como estrategia por parte de la señora Esperanza Aguirre, era el coste inicial de 640 millones. Y se ha ido a 3.482. Pero como los que han hecho esos hospitales, esos hospitales, resulta que ahora no les llega, es por lo que quieren dar un paso más y quedarse con la gestión. Y, además, nunca aclaran cuál es el coste. Yo he visto informes del Colegio de Médicos donde el coste de un paciente a nivel público, actualmente, está siendo más económico que en uno privado. Pues, ¿en qué se va a hacer? Se perderá calidad. Los trabajadores tendrán que trabajar muchas más horas. Segundo lugar, los medios, cuando a un ciudadano le tengan que mandar una prueba que sea costosa, no se la van a mandar, no se la van a hacer y se va a deteriorar la calidad para que los resultados le puedan salir. ¿Sabe usted que la Fundación Alcorcón, y esto lo tendrá que saber, pues me imagino, tiene cerca de entre 20 y 25 millones de euros más de presupuesto que el hospital de Fue Labrada, siendo público? Entre 20 y 25 millones de euros. Tiene más. Atendiendo menos población. Señor Molina, ahí tienen ustedes el problema. Si hay un tema de 2.700 millones, recuperen ustedes el impuesto de sucesiones y de patrimonio, que con eso simplemente tienen que pagar las grandes fortunas y que con eso tendrán ustedes 2.800 millones de ingresos. Habrá que decírselo a los vecinos de Fue Labrada que uno de los responsables de la privatización de la sanidad madrileña es el señor Molina, en este caso. Así de claro. Le meten ahora la trampa en la negociación que le dicen a los sindicatos y a los médicos. Estamos dispuestos a dialogar siempre y cuando nos ahorremos 500 y pico millones de euros. Hombre, mire usted, esto es como, primero, es una dejación de gobierno, es una dejación de gobierno, por eso están gobernando desde el año 95 la Comunidad de Madrid y, segundo lugar, hombre, es un caramelo envenenado. Porque no, señor, eso no es una responsabilidad de ellos. La responsabilidad del sector no es hacer planes en este caso, es defender lo que es suyo y la sanidad. El colegio de médicos, los profesionales, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los celadores, las celadoras, a todo el mundo. Y ustedes siguen defendiendo algo que realmente solamente lo defienden ustedes.